¿Compraron ya sus regalos? Bueno, a esta hora miles de chilenos se están aprovechando cada minuto y la escasez de calor además para realizar sus compras debido a que parte del comercio, entre otras cosas, estará cerrado este domingo de elecciones. La periodista María Paz López nos va a informar desde el tradicional barrio Meix. Te vemos y te escuchamos. Hola, Soledad. Buenas noches. ¿Cómo estás? Claro, todavía el comercio en el barrio Meix, en Estación Central, está abierto. Creo que pasemos a revisar lo que está pasando a esta hora porque aún hay gente que ha llegado hasta este lugar a comprar sus regalos. Nos decían que lo hicieron porque esperan que el domingo ir a votar y luego descansar un poco y piensan también que el fin de semana y lo que viene antes de Navidad va a estar muy lleno este sector y por eso nos dijeron que habían venido durante esta jornada, a esta hora. Yo les decía, todavía queda comercio abierto esto porque la mayoría está autorizada a trabajar hasta las 10 de la noche pero conversábamos con algunos locatarios que nos decían que ellos incluso se quedan durante la noche con la mercancía justamente en los locales para evitar llegar al otro día temprano y tener que volver a sacar toda la mercadería que tienen para mostrársela a las personas. Nosotros conversamos con algunos locatarios que nos decían que el domingo van a llegar muy temprano hasta este lugar, van a abrir a las 8 de la mañana para que quienes quieran venir a este lugar luego de ir a sufragar pueden hacerlo, van a tener abierto hasta las 10 de la noche, conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Nosotros somos los dueños, casi los trabajadores si no van a venir, solamente familia. Vengan todo el domingo a comprar. Barato me imagino. Barato, barato. El domingo se espera también bastante público en el tema, sí, obvio, con el tema de las elecciones la gente va a aprovechar de venir a comprar. Muchas de las personas también soledad llegan pasadas las 6 y media de la tarde, después que salen del trabajo aprovechan de venir hasta este típico sector donde dicen que los productos están bastante económicos, tienen gran variedad de artículos para regalos, sobre todo muñecas y autitos a control remoto que dicen que es lo que más se lleva esta temporada para Navidad. Pero hay otros sectores que también han estado bastante llenos de público esto porque algunos, si tú lo decías, no van a abrir el domingo esto por las elecciones que son los centros comerciales. Ellos dicen que estos días han llegado bastantes clientes para poder adquirir los regalos para este 24 de diciembre. Ahí vemos en imágenes uno de los centros comerciales de la capital que hoy día estaba bastante colapsado de gente porque la mayoría buscaba ya los regalos de Navidad. Conversamos con ellos y esto fue lo que nos contaron. ¿Y si era, por ejemplo, el tema de las votaciones que va a estar saliendo? También eso sí, ya después uno queda muy agotado, así que es mejor adelantar las compras. Claro, además eso influenciaba que no iban a estar tan abiertos los malls y en las semanas es difícil arrancarse del trabajo. Lamentar un poco las compras y comprar con más tranquilidad. El sábado me imagino yo que esta cosa va a ser una locura, y todos los malls y todas las tiendas. Comercio entonces, Soledad, que va a estar abierto durante la semana hasta las 10 de la noche. El domingo abren acá en el barrio Meigs a las 8 de la mañana y gran cantidad de carabineros custodiando lo que va a ser la llegada masiva de compradores hasta este sector ya a pocos días de la Navidad. Sí, pues no queda prácticamente nada. Así es que aprovecha María Paz de comprar el regalo para tu editor. Buenas noches. Lo haré, lo haré. Buenas noches.